Música 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 Señores con su licencia, para empezar a bailar, para empezar a bailar, señores con su licencia. ¡Gracias! 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 Estos toritos que traigo, son de la Sierra de Juárez, los venimos manteniendo, con rastrofos de solares! ¡Gracias! 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 A este público lucido, los tores nos cantan y bailan, ya se van para la sierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!